Yo pasé Muy malos momentos Por eso Nunca supe Realmente Lo que es amar Mucho tiempo antes de poder conocerte Estuve a punto de no tenerte Muy triste, atrapada en un vicio Al borde de querer tirarme de un precipicio Sabía que si hacía eso iba a pasarla mal Y por eso decidí hacerme para atrás No tenía el valor para poder encontrarme Pero luego apareciste para sanarme Diste que ya era un poquito tarde Para curar una herida efimeramente inefable Me vas paletar de que nunca Y es por eso que noté que eras muy conspicua Por recuerdos amargos que pasían por mi memoria Son razones que me causan Odinefobia No estoy acostumbrado a la autofilia Por eso pasé una sempiterna carestía Yo pasé Hoy malos momentos Por eso Nunca supe Realmente Lo que es amar ¿Cómo puedo retribuir este favor? El haber eliminado el dolor Con el cuidado me diste Pa' quedar oje en punto Y con tu lampo volviste a iluminar mi rumbo Me has enseñado que aunque hay oscuridad Hay garantía de que el sol Volverá a brillar con tu inteligencia Aplicaste tu ciencia Y alguna de mi filofobia Dejaste sin herencia Dime si esa ha sido Tu única injerencia Porque me dejaste Una grandiosa herencia Agradezco que hayas tenido tiempo Para verme y grabar tu nombre Con tinta indeleble Me hiciste creer en el amor Que estaba extinto De las impurezas Me dejaste limpio Sin embargo Tomé la decisión Nunca correspondiste Renuncié a la misión Yo No pasé Malos momentos Por eso Nunca sobré La muerte No pensé Yo Claro No pensé No pensé Talos momentos Por eso Nunca sobré Tal sé Dios Amado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.